¡Hola Charpa! ¿Cómo va? Soy Churneo y estamos jugando a Ark. Como veis, estamos al acecho de un enorme y huesudo Rex Alpha puesto que Ark sigue celebrando la fiesta de Halloween y ahora todos los dinos Alpha son todos de hueso con los ojos encendidos en fuego. ¿Podremos con él? Pues poneos cómodos que empezamos. ¡Vamos allá! Míralo, míralo. ¿Adónde vas? ¡Uh, qué lagazo! ¡Me ha pegado! ¡Dimarcolón 77! ¡Sí! ¡Uy! ¡Pírase! 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 ¡Come! ¡Está comiendo! ¡Puta cae ya, cabrón! ¡Uh, qué bocado me ha enganchado! ¡Qué bocado me ha enganchado! ¡A mí me ha quitado media vida ya! ¡Joder, macho! Con los titanes no hay manera de darse cuenta con los que hay. ¡Ah! ¡Uh, qué tirones me está dando a mí también! ¡Oh! ¡Mejor el puto daño de Aria, coño! ¡Ah, tío! ¡Me quedan 1500 aquí! ¿Cómo lo saben? ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Me quedan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pega al cabrón! ¡Uh! ¡Fue muy mal! ¡Fue muy mal! ¡Fue muy mal! ¡Ah, tío! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡A cómo la ha cambiado! ¡Se ha volvido un vídeo! ¡Haslido! ¡Como corre, coño! ¡Para quieto, eh! ¡No, los pantanos! ¡Haslido que hemos podido ejecutar el final de... ...este ventana de mi vida! ¡Para quieto, eh! No deja de comer, no para, no para. Me quedo en nada. Joder. Tengo 1200 que vimos. Ángelo, no da verdad de término. Es que va, está muy malo esto. No puedo con él. No puedo con él. No puedo solo con él. O sea, yo con estos tirones no dejo el barco para corto. Si lo das cuenta, ya no está atacando. Controla al Rex, a ver si va a venir. El Brundtul ha matado a un cohetazo en los siguientes. Y lo ha enviado que el grupo. El rey queda la fiesta. Un carro, no se ha apuntado a la fiesta. Bueno, pero el carro se ha detenido. Vale, fuera. Vale, está más por culo el alfa. Voy a mirar el inventario antes de que venga el rey. Un rastorno normal. Ah, se ha bajado, se ha bajado. Ha caído para abajo. Me ha bugueado, mierda. Uh, tirón, tirón. Lag, lag. O sabéis que era enganchado. Como enganchado. Mira, mira, mira. Volando. No lo sabe. No lo veo, eh. No, ni yo. Ahora, detrás mío. Vale, ya lo veo. A tomar por culo. A ver si tiene este inventario. A ver si tiene. ¿Cómo? Ya está. Ya que vamos. ¿Vamos para allá? Vamos, va. Ataque. Dale por ahí. Vamos. Vale, ya le he pegado la flecha, eh. Vamos acercarlo al... Sí, sí, acercarlo aquí. Porque también le voy a buscar a los bichos. Ahí va. Y no le dejan pegar. Ey, se pira. Vamos. Vale, ahí Barry. No os preocupéis. Cuando se quiten la terry, no habrá tirones. Acercando, acercando. Aquí, aquí. Venga, maricón. Ven. Acércate a la fiesta. Vamos. Ahora sí, vale. Te le he dado el blondo. Ya está. Ya podéis ir al blondo como queráis. Pero el blondo no me va a morir ni de coña. Ahí, dale en el culo. Hombre, pues pega fuerte el hijo puno, eh. Se lleva 2k, eh. Por bocao. Sí, sí pega, sí. Pega muy fuerte, eh. Vamos, vamos. Somos todos. Somos todos contra él. Aunque no se le va a hacer como lo vamos a reventar. De pronto monta muy bien. Retirado, eh. Si me podéis. Vamos, vamos. Te voy a llamar Lucifer. Lucifer voy a llamar a mi frente. Ahí. Y ahí. Tiene patria ahí. Y solo ponen la animaria. Se van a llamar a mi frente. Pues sí, vosotros le decís. Chilento junto con caña. De verdad. Tiene la diferencia. Me preguntan las girafas, ¿sabes? Porque piensas esas sí que no sé lo que están haciendo. Ahí. Totalmente. Los pájaros están llenando girafas justamente. Hombre. El Berguén está llenando boca al dentro. Porque está como buqueado dentro. ¿Sabes? De mi hueso. Ahí. Vamos. La que le estamos dando. La que le estamos dando. Este lucho de vida, eh. Joder. Cuentáis ahí. Madre mía. No vale. No vale. No vale. A muerte. 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 30k. 37k. Para hacer esas dos. Y la que le da más tiene otros 50k. Cae. Cae. Se le bella la sangre. Vamos. Se supone que está buqueado. No puede estar conmigo. Eva, Eva. Que pegue con estas alotadas. Sin querer. Vamos, vamos. Es el culo de cojones, eh. Si. Bueno. Para una experiencia. Vamos a subir hasta el culo. Dale. Toma por culo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, eh. Coño. Tómate, eh. O sea, no tengo lo que más que ya lo pongo en el aire. É. ni la apenas una actúa. Te algunas tomas. Te Secondes. Gracias por ver el video.